El incremento del uso de Internet a raíz de la pandemia generó un aumento de los ataques cibernéticos en el país. La seguridad digital es transversal a todas las personas y todas las organizaciones. Si bien es importante tener controles a nivel web, a nivel de infraestructuras, también debemos ser cuidadosos a quien le entregamos la información por medio de las diferentes redes sociales que manejamos o correos electrónicos. Por eso, es necesario que cada vez más personas se especialicen en temas de seguridad digital. Este es el caso de Luisa Osa. Una experta en ciberseguridad puede llegar a tener diferentes roles al interior de una organización, pero su deber ser es proteger la información y la infraestructura de ciberatacantes. Por estas razones, el Ministerio TIC y la OEA impulsan la iniciativa Cyber Women Challenge, que busca la inclusión de cada vez más mujeres expertas en ciberseguridad. Nosotros desde el Ministerio seguimos trabajando muy fuerte para cerrar las brechas de género y tener un país lleno de oportunidades para todos. Las participantes van a poder experimentar 50 desafíos, que son simulaciones y simulacros de escenarios reales que ven las empresas hoy en temas de seguridad digital. A través de estos retos y con entrenamientos especializados, participantes de todo el país han puesto a prueba su talento en ediciones anteriores, demostrando su potencial y liderazgo. Para mí, el Cyber Women Challenge fue una experiencia increíble, retadora y muy enriquecedora, que me permitió fortalecer mis habilidades en ciberseguridad y conocer a muchas más mujeres que se mueven en este campo. Es un evento que nos permite interactuar, generar contacto con otras mujeres que también son expertas en temas de ciber. Además de eso, nos permite aprender, mejorar nuestra hoja de vida, nuestras actitudes, nuestras habilidades y sobre todo, trabajar en equipo. El primero de agosto será la cuarta edición del Cyber Women Challenge, en esta ocasión de manera virtual, un evento que espera seguir reconociendo el talento de las mujeres colombianas. Así que les extendemos la invitación a todas las estudiantes, a todas las técnicas, a todas las profesionales, y con su conocimiento y con su talento, nos ayuden a fortalecer el ecosistema de ciberseguridad en el país. ¡Gracias!